Muy buenas a todos, desde HamluisGamerDordon nos encontramos en un nuevo vídeo, bueno, estaréis viendo un gameplay del Star Wars Battlefront de fondo, ¿vale? Pero este mensaje quería hacerlo como más personal y por eso he decidido grabarme con la cámara, sé que es algo que no suelo hacer, no estoy muy acostumbrado, así que a lo mejor me veis mirando para otros lados, pero bueno. Simplemente quería desearos feliz Navidad, muy atrasado, pero feliz Navidad, y que hayáis tenido una buena salida y una buena entrada, sobre todo, de año, que para mí es lo más importante, ¿no? Que nuestro nuevo año sea mejor o muchísimo mejor que el anterior, que es lo más importante de todo, y no sé, lo más importante también es salud, que tengáis todos salud, para mí eso es fundamental, que no se vayan personas queridas, familiares o amigos, porque eso es lo más duro que hay, y simplemente eso. No quiero que sea un mensaje triste, por eso quiero también desearos felices reyes, ¿vale? No sé cuándo se vea el siguiente vídeo, pero os lo ofrecito ya. Felices reyes, que los reyes magos se porten bien con vosotros y que no os traigan carbón, que os traigan muchos regalos y los que queráis, que eso también es importante. Y nada, chicos, os sigo dejando con el gameplay y nada, espero que lo disfrutéis. Vamos, compañero. Ay, que no he visto, no he visto al oficial, estaba a dos centímetros de mi cuerpo, tío. Ay, por favor. Bueno, chicos, ¿y qué esperáis para el próximo DLC del Battlefront? Que haya algo más, que haya algo, no como el último DLC. No sé qué has dicho, pero no entiendo. ¿Sabes lo que haría yo, tú? Coger el Battlefront 2, poner los gráficos del Battlefront este, el Battlefront 2 es antiguo, poner los gráficos de este juego y ya está, tío. Sería el puto Battlefront perfecto, tío. Vale. Vale. A ver. Claro, tío. Sí, mezclar, mezclar, mezclar los dos Battlefront en realidad, tío. Y el anterior también, cambiar el hot del anterior Battlefront. Por este, meter todos los modos de juego que tiene también el otro Battlefront, tío. Que este tiene solo dos modos de juego, tío. O sea, tiene solo cuatro modos, tío. El anterior por lo menos tenía como seis o siete modos, ¿sabes? Vale, lo has cumplido. ¿Qué ha sido, compañero? Te sigo, compañero. Ay, me cago en la leche, tío. Ay. Tó, pues estas navidades están haciendo mazo de maratones de Star Wars, ¿eh? La tele. Escaneando enemigos. Ya, tío. Encargas de iones impactando sobre el transporte. Ay, por Dios. Si es que no va a haber parado en Star Wars, va a haber como diez años seguidos de películas. O sea, piensa que van a hacer otra trilogía. Y dentro de esa otra trilogía va a haber spin-offs. Y esas mierdas, ¿sabes? Que ojo. Yo no me quejo, ¿eh? No me quejo porque a mí las películas por ahora me han gustado. O sea, algunas más que otras. ¿Qué me estáis parando, tío? ¿Eh? ¿Qué? Pues me ha gustado bastante. Es que, escúchame, no es ninguna tontería ver la película dos veces porque la segunda vez vas a entender muchas más cosas y te va a quedar más clara tu postura. Yo salí del cine la primera vez en plan diciendo, joder. Pues no sé si me ha encantado la canción, va a decir, la película o la odio, tío. En plan, no ha sido asquerosa, ¿sabes? Y luego la vi otra vez con Javichu, que fue un salcín la otra vez también. Y dije, coño, tío. O sea, es que me ha gustado mucho. Quitando un par de escenas, ¿sabes? Si quitas un par de escenas hubiese sido para mí perfecta. O sea, lo hace... Es muy buena, tío. Yo qué sé. Pues la de Leia, tío. Que dicen, es que como es sensible a la fuerza. Digo, vale, puede ser sensible a la fuerza, todo lo que tú quieras, tío. Pero una cosa es ser sensible a la fuerza y otra es salir volando por el espacio, ¿sabes? Yo cambiaría esa escena en plan directamente, ¿sabes? Que no salga por el espacio, que se estrelle, ¿sabes? O sea, que lanza los misiles. Y en otras películas de Star Wars, cuando estrellan misiles, sale como una especie de escudo para tapar el hueco, ¿sabes? Pues que se mueran todos por la explosión y antes de que salga por el hueco se ponga el escudo y ya está, ¿sabes? Por ejemplo. Y no tenga que salir volando, ¿sabes? Y la de Snoke, por ejemplo, yo qué sé, lo hubiese cambiado a la muerte, ¿sabes? O sea, que vale, que está bien que muera y todo eso, pero... A ver, es que muere de una forma... La de Snoke la cambiaría la forma de ejecución. La de Leia directamente lo cambiaría... No haría que saliese eso, tío. O sea, puedes hacer que se demuestre que tiene la fuerza de mil formas diferentes, ¿sabes? Que sí, que sí, que sí, los que no tienen vida, que son unos pesos de mierda. Si no les gusta que no vayan a verla, ya está, ¿sabes? También manda huevos tú que la peña pidiendo firmas para eso, tío. Hay que tener poca vida para hacer eso, tronco. Que yo entiendo que no te pueda gustar, tío. Pero tal, que llega hasta el punto de... Por favor, que la descanonicen. Tío, es lamentable, tío. Oye, pues las de Star Trek a mí me molaron, ¿eh? Y la serie que están sacando en Netflix, tío, a mí me está encantando. ¿La serie? La putada, tú... Pues claro, no, la han parado, tú. Lleva como muy parada, ¿eh? Hasta el 8 de enero o 9 no la vuelven a... A meter capítulos. A ver, está bastante bien. Lo que pasa es que me han dicho los que saben de Star Trek y esas cosas, ¿sabes? Que ya no tengo ni puta idea. Yo he visto las películas de JJ Abrams y ya está, ¿sabes? Que esta serie como que tiene mazo. ¿Eh? No te he entendido. JJ Abrams, tío. A ver, es un director de película, ¿sabes? O sea, no, yo estoy hablando de la película, ¿eh? Yo estoy hablando de la película. Que por lo visto dicen que en la serie hay mazo de acción comparado con la película, con la serie original, que la serie original es como más de ciencia y esas cosas, ¿sabes? Tú, estamos fast by boss, tú. Me he tomado un pavo con la Dioxys, tú. Que pena da. ¿A ti? Vamos, 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 vamos. 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 Vale, chavales, ven y fes de la izquierda, por favor. Vale. Vale, bien. Vamos, un puntito más, un puntito más. A ver. Vale, bien, 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 bien. El lado izquierdo ya está terminado, voy al lado derecho. Vale. Tú no me da una mierda, tú. Sí. Bueno, flipas, tú, flipas. ¿Cómo revinta con esta arma, tú? Vale. Vale. Madre mía, tú, ¿cómo revinta a vos, chaval? Flipas. Vale. A ver. Vamos, chavales, pasad, pasad, pasad. ¿Qué hemos pasado? Toma, he matado dos veces a Yoda, tú. Vaya por Dios. A ver, cuidado, 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 cuidado. Vale, a ver. Es que están todos aquí, eh. Están todos los héroes conmigo, tú. Aquí estamos todos. ¿Vale? Vale. Madre mía, tú. Te voy a una mierda, tío. Joder, va a matar rey, tío. Qué rabia. Bueno, pues nada. Continuamos. Vuestra programación está funcionando bien. ¡Ah! Qué cabrón, me la has quitado, tío. Sí. 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 Uf, madre mía, Willy, compañero. Tenemos que entrar adentro, ¿eh? No, no, no. Me está matando Yoda, tío. Me ha matado Yoda, tío. Ah, por Dios. Me ha matado Yoda. Entro, entro y ya saco, tú. Estamos asegurándolo ya entre todos. Ta, 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 ta. Joder, tío. No he llegado ni al punto, macho. Una granada, una granada con patatas fritas, tú. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Tiene una granada por ahí, tú, a ver si cuela. Vale. Te me has rayado, tú. Vamos, 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 vamos. Tal cual, ¿eh? La croquette funciona, tú. Y victoria, sí, señor. Madre mía, chavales. Madre mía, tú, 60 eliminaciones. En fin, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, manite arriba, like, suscribiros al canal si no lo estáis. Voy a dejar que salga la pantalla de fondo. Para que... Que veáis ahí a... Madre mía, Japlo, ¿pero qué hacéis ahí con tanta diferencia del segundo? En fin, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, manite arriba, like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.